Ok, ok, ok. Sinceramente gente, este video de aquí lo voy a hacer sumamente rápido, en otras palabras voy a irme directamente al grano, porque lo voy a hacer claro, conciso y preciso. Puta, que ofertón. Así que, sin más habladurías, comencemos. ¡Sinco, capitanes! Y como ya se habrán dado cuenta en el título del video, hermanos, esta vez vamos a analizar a un mutante sumamente especial. ¿Por qué digo especial? Porque, obviamente, este mutante está viniendo como rey Komsa en el PvP. Y sé que la mayoría de ustedes se estarán preguntando de cuáles son los padres válidos de este mutante. Y como se estarán fijando muy bien, hermanos, cuando conseguí al mutantito en Viro 3.0, en la investigación 10 me gané una recompensa de 3 estrellas platino y 6 fichas reactor, que sinceramente no vienen nada mal a estas alturas del juego. Y como se estarán fijando ahora mismo, hermanos, a este mutantito en Viro 3.0 lo puse a hibridar con el grandioso robot, porque, obviamente, me iba a salir la hibridación en su versión bronce. Y así fue como yo saqué en sus demás versiones al mutantito en Viro, en su versión plata y en su versión oro. Y después de haberlo sacado al mutantito en Viro en sus dos versiones de oro, hermanos, lo que hice es me fui al PvE a levelearlo hasta el nivel 30 para así sacarlo en su versión platino. Y una vez leveleado al nivel 30, sinceramente, me fui a hibridarlo y sacarlo en su versión platino. ¿Puedo? Para el periódico escolar. Y en fin, hermanos, esta vez vamos a analizar directamente a este mutante en Viro 3.0. Primero comenzamos que tiene una vida de 3873. O sea, su vida está regular que en la cual mayormente no nos está defraudando hasta ahorita. Porque ya tiene casi una vida de 4000 de vida y, sinceramente, para ser un mutante vertiginoso no está nada mal. Tiene una velocidad de 5.88, cosa que tiene la misma velocidad que el mutantito Tecnoforcer. Tecnoforcer y, como se estarán fijando muy bien, hermanos, este mutante tiene una vida de 3731, lo cual el mutantito Enviro está ganando en vida a este mutante. Y en su ataque de Cyber, hermanos, tiene un ataque sumado en total 1062 de ataque. Y en el ataque Necrotriple tiene un ataque en total de 607 de ataque. Cosa que, sinceramente, no está nada mal para ser un mutante vertiginoso. Y nos encontramos aquí, hermanos, en la batalla porque vamos a ver cuáles son los ataques de este mutante de este Enviro. Que, sinceramente, es un mutante al igual que el Tecnoforcer, pero con un poco de bajas de estadísticas. Así que vamos a ver cuál es el ataque preferido de este mutante, que es el ataque Necro. Y, ojito, no me había dado cuenta que tiene una habilidad de debilitamiento, que, sinceramente, es un punto a favor de este mutante. Porque, a la hora que ataque, les va a debilitar a sus rivales. Cosa que, mayormente, va a venir de maravilla para así debilitarlo a los mutantitos Sables. Y, aquí vamos a ver cuál es su primer ataque, hermanos. Y, sinceramente, no les voy a mentir, sus ataques están demasiado buenos. Sinceramente, el ataque triple en Necro es lo que, mayormente, creo yo, para mi punto de vista, es lo que, mayormente, le da de ventaja. Porque, mayormente, hay mutantes galácticos que, mayormente, sí friegan en el PVP. Y, no hay que mentir que ese ataque adicional que le han dado a este mutante Enviro, que es el ataque Necro, le va a venir de más que bien en el PVP. Así que, creo que, acá, Colossus nos baja de 1 al mutante Enviro. No, perfecto. Y, como vieron, aguante este mutante. Y, con el debilitamiento que le metió al mutantito Colossus, sinceramente, eso vino más que bien. Así que, le vamos a ver el ataque triple, que es que le baja un 14,000, bueno, 10,637. No está nada de mal, no les voy a mentir. Así que, vamos a atacarlo acá, ya con este mutante, para matarlo. Bueno, no lo matamos, pero lo vamos a finiquitar con el mutantito Caza Recompensas. Y, después de esta batalla, hermanos, pasamos con la recomendación de Orbes. Y, llegó la hora de la verdad, hermanos. Vamos a equiparlo a este mutante de la mejor manera para que así cause un caos en el PVP, al igual que el mutantito Tecnoforcer. En el primer Orbe, hermanos, lo que le que tenemos que equipar, sí o sí, es un Orbe de Vida, nivel 5 o nivel 7. El Orbe que tú tengas para que este mutante mayormente aguante y sea un mutante tanque de lo que ya es. Para que, obviamente, a la hora que él ataque a sus rivales, pueda aguantar y así pueda destruirlos de un solo ataque. El segundo Orbe, hermanos, lo que tenemos que equiparlo para que este mutante, si ustedes quieren aumentarle sus stats a este mutante. O sea, quieren aumentar sus ataques, lo que tienen que hacer es fácilmente meterle fortalecimiento nivel 4, nivel 5. El fortalecimiento que ustedes tengan para que así este mutante tenga la mayor ventaja de poder atacar sumamente más fuerte que los demás mutantes. Que, sinceramente, este mutante va a servir demasiado en el PVP. Y en el Orbe, hermanos, lo que sí les voy a recomendar que lo equipen con otro fortalecimiento porque, como ustedes ya sabrán, este mutante con mucho fortalecimiento va a ser un desmadre total. Si no, fíjense de mi mutantito Mixologo que, sinceramente, con esos Orbes hace un caos en el PVP. Y, aparte, no le he puesto yo un Orbe de Vida porque este mutante ya está completamente chetado. Y, sinceramente, me sirve demasiado en el PVP. ¡Perfecto! Y nos encontramos aquí en el PVP y vamos atacando de primer, hermanos, al mutantito Oulok. Porque, sinceramente, si no lo bajamos, este mutante nos va a hacer demasiado daño. Así que vamos bajándolo de un solo ataque perfecto, un Orión de Taj, eso está más que bien. Y aquí el Gloover nos va a hacer un ataque triple, lo que nos va a hacer, hermanos, nos va a debilitar ahorita mismo a todos. Y, como se estarán fijando muy bien, he traído a los dos mutantes que, sinceramente, para mi opinión, son como Tecnoforcer los dos. Uno he traído al Tecnoforcer y otro he traído al Enviro, que es el Tecnoforcer 3.0, hermanos, porque su mismo nombre lo dice. Y vamos a ver a quién podemos atacar acá. Ok, vamos atacando acá de primera a este mutante, el Gloover, porque, sinceramente, este mutante nos va a traer demasiados problemas. Y aquí vamos atacando a este mutante, gente, porque si no nos va a fregar demasiado. Acá, obviamente, con el mutantito Enviro, no, 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 vamos a atacar con el mutante Enviro a este mutante, al Urgan, perfecto. Y aquí lo vamos a acabar al mutante Gloover con la Pesadilla Vivir, que, sinceramente, le va a venir más que bien el ataque de Axe. Y aquí el mutantito Urgan lo que nos va a hacer, va a ser un ataque triple, que, sinceramente, no nos va a hacer tanto daño. Y aquí ya con el mutante Tecnoforcer lo vamos a reventar, hermanos. Bueno, 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 hermanos, y tenemos una defensa demasiada rápida. Ok, ok, uf, menos mal que no nos activó el tag, porque, sinceramente, ya esta batalla estaba más que perdida. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es un ataque triple, lo vamos a bajar, obviamente, con el tag al mutante Zeus, porque, como ustedes ya sabrán, uf, no me jodas, ¿por qué no activó? No me jodas, si era un buen tag. Me cago en todo, gente, cuando a veces traigo un buen tag. Ah, mayormente tengo que utilizarlo con un mutante demasiado lento. Eso sé que a la mayoría les ha pasado también a ustedes, pero aquí vamos a tratar de matarlo ya al mutantito Carlinger. Con el mutante Pesadilla Viviente vamos acá a bajarlo. No lo vamos a matar, lo vamos a bajar, ok, lo vamos a tratar de debilitar. Y aquí también esta Pesadilla Viviente nos va a traer demasiado problema, nos va a estar debilita y debilita. Pero aquí ya le toca atacar al mutantito Enviro. Y saben cuál también es la ventaja, hermanos, de este mutante, de que este mutante comienza mucho antes que mutantes como, por ejemplo, sables, galácticos, etcétera, etcétera, que sinceramente eso es un punto a favor de este mutante. Y aquí, como se están dando cuenta, mi mutantito Mixologo tiene un gran fortalecimiento que sinceramente lo va a matar más que de un solo ataque. Así que nada, gente, pasemos con la siguiente batalla. Y nos encontramos en la última batalla y es más que bien, Dios mío, traje al mutante Zeus porque iba a traer a la Pesadilla para bajarle al... Uf, perfecto, lo voy a bajar de un solo golpe a ese mutante Mimicronocurva porque este mutante, diré, porque este rival está demasiado fuerte. Es creo que un Evo 350, me lleva 50 Evos. Y lo que vamos a hacer es un ataque por aquí a la Mimicronocurva. Y esta batalla está más que ganada, sinceramente, hasta inclusive lo gano sin Taj. Pero sinceramente no quisiera dejarlo el Taj en nada, hermanos. Y vamos a utilizarlo con el mutante Sirvano que sinceramente va a venir más que bien perfecto. Uf, un Tawel, más que bien. Y aquí vamos a atacar con el mutante Enviro a este mutante Urgan que sinceramente ya no va a aguantar tanto porque nuestro mutante Mixologo no lo va a matar. Pensé que sí lo iba a matar, lo va a bajar 118 mil, lo va a dejar con 2 mil de vida, no me jodas. Pero ya esta batalla está más que ganada, aunque nos hagan crítico o algo así por el estilo. Pero en fin, hermanos. Y nos bajó de un solo ataque, ya vieron, hermanos, este rival sí era demasiado Evoal. Así que nada, hermanos, lo finiquitamos con el mutantito Mixologo. Ey, tú, si tú, ¿te gustó la edición de este video? Porque te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando, pero cuando yo suba un nuevo video. Y también no te olvides de compartir este video en tu Facebook personal y etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco. Y nada, hermanos, no tengo más que decir que... Bye. ¡Suscríbete al canal!